Música Terminaremos Ramón echando de menos esta sintonía y lo sabes Estábamos pensando lo mismo en este preciso momento Porque nuestro amigo Richard R. Farrell Que es el americano este que reside en la Asarquía Malagueña Que nos dejó esta sintonía Que es la que hemos empleado desde hace ya seis años Seis ediciones que llevamos Y hoy vamos a recibir precisamente al último artista seleccionado De los ocho entre los treinta que elegimos Para esta sexta edición ya de música propia by Planeo Y es que, bueno, ya lo hemos venido contando en otras ediciones Ha sido un auténtico éxito la convocatoria de este año Muchos artistas que han presentado maquetas Les llamamos todavía las maquetas Aunque en realidad presentan enlaces Donde luego vemos y escuchamos sus audios Pero bueno, la maqueta de cinta de casete de toda la vida Pero versión online Siempre a veces tenemos la duda de Oye, pues igual este año hay menos cantera Se anima menos el panorama musical No sé, el concurso puede resultar menos atractivo Por lo que sea, porque haya más ofertas Por cualquier cosa a saber Pero no, no es el caso Afortunadamente para nosotros Goza de muy buena salud Y hoy vamos a recibir al último ya De los artistas seleccionados Y que hemos ido conociendo cada semana Los jueves aquí en Hoy por Hoy Córdoba, los honores, Ramón Bueno, pues nuestro último seleccionado En este caso es un proyecto Es un proyecto creado por dos hermanos La pena es que uno de ellos Está estudiando en Madrid Y le ha sido imposible estar aquí Así que el otro hermano Ha tomado las riendas del proyecto Con el consentimiento del que está en Madrid Y bueno, pues entre los dos La verdad es que han elaborado Un proyecto musical muy bonito Que se llama Blue Compass Nos llegó, como tú dices La maqueta o el enlace Entramos en Youtube Los hemos analizado Escuchamos la canción que nos enviaron Muy compleja, por cierto Y nos llamó muchísimo la atención El gran juego de voces que tienen Y ellos son Blue Compass Buenas, mi nombre es Kike Aranzana Y junto a mi hermano José Antonio Formamos Blue Compass Nos presentamos al certamen de música propia De este año Con la canción Por la misma acera Esperamos que os guste mucho Los hermanos Aranzana Efectivamente Están aquí representados por uno de los hermanos Sí, Kike está aquí José Antonio no ha podido venir Kike se encarga de voz y guitarra habitualmente Composición también José Antonio Aranzana También compone, toca el piano Y canta Y como decía Tienen unas voces perfectamente armonizadas Y conjuntadas Y desde muy pequeño Se nota que están educados En esto del mundo de la música Está con nosotros aquí Kike Aranzana ¿Qué tal Kike? Buenas tardes Muy bien, muy bien Muchas gracias Bueno ¿Cómo es esto de escucharte? En tu música Con público aquí delante Es una sensación Raruna, ¿no? Rara Sobre todo Sobre todo Porque mi hermano no esté aquí Ya De hecho Estaba sintiéndolo mucho Porque Me gustaría que estuviera Aquí con nosotros Bueno, tú lo vas a representar bien Sin duda Que si no, luego te va a canear O sea Sí, sí Ándate con ojo Que no la vayas a atropear ahora Oye, estáis juntos en este proyecto del año 2019 Si no me equivoco Fue cuando empezasteis Y es verdad Como yo decía Os han educado bien en la música Sé que aquí Entre el público Está tu madre Y no sé si tu padre La verdad Que no te cuide También está Y tu hermana Hay un buen ambiente musical En tu casa Desde muy pequeño A ver ¿Cómo es esa educación Que has recibido de ellos? Sí A nosotros Bueno, con todo En general Nunca se nos ha dicho Que no Para nada Siempre Si hemos querido jugar al fútbol Y hemos querido apostar por el fútbol Hemos tenido libertad completa No me digas que sois futbolistas también Bueno Futbolistas, músicos Pocos Y en el caso de la música Mis padres siempre han cantado Cantaron en un color rociero Y siempre han tenido en casa presente la música Y eso se nos ha inculcado desde muy pequeño Pero yo lo que he oído vuestro No tiene nada de rociero ¿Cómo componéis? Bueno, depende Siempre la música nosotros la tenemos como una vía de escape De hecho nosotros tenemos nuestros estudios Esto lo tenemos como un hobby Entonces la música la tenemos como una herramienta Para estar bien psicológicamente Y también para contar nuestra realidad Y que la gente se pueda sentir identificada con ella también Y poder ayudarlo en ese caso Entonces nuestras letras, nuestra música Surge de situaciones personales O situaciones cercanas a nosotros Y nosotros las plasmamos Y como estamos separados por los estudios Siempre hacemos videollamadas O empieza todo por una letra O yo por una melodía Que se nos ocurre Somos muy frikis Nos mandamos mucho audio a lo largo del día O sea, ¿os entendéis bien musicalmente? Quiero decir El hecho de que seáis hermanos No quiere decir que tengáis Por qué tener los mismos gustos musicales Ni la misma forma de entender la música ¿No? Sí, bueno, en general Al final hemos vivido juntos Entonces cuando él tenía puesta la música Luego la tenía yo puesta también Nuestros gustos musicales son muy parecidos Y os enseñabais mutuamente cositas descubiertas Sí, sí, claro ¿Quién es el mayor? ¿Tú o tú eres el mayor? ¿Tú has marcado más camino que José Antonio? Depende En el tema musical es el que tiene los estudios Entonces el entendido más que yo Yo soy autodidacta Y entonces el tema de la composición Melodía y tal Mi hermano es verdad que pone el peso Luego en tema iniciativas Es verdad que a lo mejor he sido yo Un poco más la voz cantante ¿Y quién decidió que había que presentarse E intentarlo en el concurso Música propia? Fue mutuo De hecho me lo recordó mi hermano Porque nosotros nos enteramos del concurso Gracias a que estamos suscritos a Planeo A Planeo Joven Y nos llega información al correo del grupo Porque colaboramos ya con ellos En This Is Me Un proyecto anterior Y desde entonces estamos suscritos Y me dijo mi hermano Oye, ¿has visto que ha vuelto a salir música propia? Entonces decidimos presentarnos Fenomenal Fue muy curioso De lo que en fin Vas descubriéndonos Y de lo que enviáis un poco Vamos entrando y descubriéndonos Y un proyecto muy interesante Lo del videoclip Que grabasteis en el Círculo de la Amistad Con el proyecto This Is Me Un proyecto Eso fue con Planeo Joven Por cierto Y con un mensaje muy social y muy reflexivo Y con una puesta Una puesta en escena Con baile incluido Baile clásico contemporáneo Un videoclip muy No sé Muy atractivo Bueno, muchas gracias La verdad que fue un Fuimos ayudados por amigos nuestros La verdad que fue un proyecto precioso Yo cada vez que lo veo Traigo recuerdos de todo lo bonito que fue Y como he dicho antes Siempre intentamos que nuestras letras Y lo que hacemos en ese caso una cover No deje indiferente a nadie Y pueda ayudar a los demás Y a la gente que nos rodea Que para eso existe la música Bueno, ¿con qué canción vais a participar tú Representando en este caso A tu hermano también De esta edición de música propia? Pues en este caso Como al final mi hermano no ha podido estar aquí La maqueta que mandamos A la que he hecho referencia anteriormente Se llama El primer vuelo Pero como no está mi hermana aquí Voy a cantar por la misma acera Por la misma acera Pues Blue Compass En música propia Por la misma acera Cuando quieras Un, dos, tres, cinco... A mí se celebra una batalla que me atormenta el pensamiento. Un vértigo respira el alba, de cualquier desenlace me arrepiento. La farsa de la ilusión, luz exuberante contra la resignación. Y si hago algo estúpido y te abro mi corazón, sé que no saldría bien. Esto no es un trato, ni Netflix apagado por nuestro guión. Siento que serían almas gemelas, si no fuera porque no me quieres a mi manera. Siento que nuestros caminos estarían destinados, si camináramos por la misma acera. Siento que mi boca se emociona, pero yo no puedo evitar sufrir de esta ceguera. Que de ser sincera, blanca sería mi bandera. Sé que no soy el único que se siente así. Ese precio va a pagar por la singularidad que hay en mí. No me maldigo por ser como soy, maldigo el momento en que hay todo lo bueno que hay en ti. Siento que serían almas gemelas, si no fuera porque no me quieres a mi manera. Siento que nuestros caminos estarían destinados, si camináramos por la misma acera. Y por eso aléjate, pero no demasiado, que en las tardes frías de invierno, disfruté teniéndote a mi lado. Bye bye, aunque me duela, es la única forma de conseguir que mi corazón se duerma. Solo te pido que no olvides todo lo pasado, nuestra diferencia no cambia, todo lo que nos hemos dado. No pienses que todo ha sido un engaño, solo necesito reponerme de este año. Gracias.